Van a matarme, van a matarme, los fanáticos, que pensarán que retraste el juego otra vez, van a quemar mi casa, van a llenarme de plumas como en la secundaria, que voy a hacer, que se, voy a crear un juego, en el que les voy a ayudar, voy a pelear con ellos, y entonces podría ser, podría ser. como un héroe, y entonces no me matarán, pero como llamar el juego, tiene que ser algo creativo, security bridge, furies, rage, la furia, la furia, bueno vamos a empezar con el juego, bueno este juego es como los de la época de antes, seleccionar un luchador, un luchador, bueno mira tenemos a Fredia, Monty, Roxandia, chica, todos los personajes de security bridge, parece que el juego va a salir a final de año, así que vamos a entretenernos por ahora con esto, claro que si ustedes quieren que yo siga jugando, pues Final Fantasy, Hell Wanted, solamente tiene que decírmelo, lo que pasa es que si yo veo, si no tiene mucha visualización, entonces tú sabes, es como perder el tiempo, vamos a jugar a este, vamos a ver que tanta aceptación tenga, porque es como los juegos de antes, en el que uno tenía que ir, se podía mover solamente de izquierda a derecha, y cuando no podías avanzar más es porque tenías que quedarte en el lugar y pelear, bueno simplemente me puedo mover con, pues, 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 las típicas W, A, S y D, golpear con, con el punto creo, y bloquear con la coma, con Shift puedo saltar, y si apretó, Shift y el punto al mismo tiempo, hago el ataque especial, eso creo, muy bien, así que, mira ahí está, Scott Cawthon, Scott Cawthon está esperando que yo lo agarre, para que después me pueda ayudar, una musiquita, bueno, estamos jugando con Freddy, está musculoso Freddy, y delgado, no es gordo, mira como los aplasto a todos con Scott Cawthon, Scott Cawthon me está ayudando, vamos, vamos Scott, dale tu paliza, yo me encargo con lo que está en adelante y tú con lo que está atrás, vamos gordita, eso, eso, ¡se me acabó la ayuda! así que ahora tengo que ayudarme con el poder de Grace Cawthon, no mentira, lo llamé de nuevo a Scott, tengo que agarrar esas monedas, y me está señalando algo más, ¡ay! tengo lingotes de oro, ojalá fueran de verdad, porque entonces, no necesitaría ser youtuber, porque sería rica, vamos, vamos, go, vengan a mí, ven aquí, que daré una paliza, unos cuantos golpes en tu carita, pero ¿sabes qué? ¡Uy! ¡Uy! ¡Estoy rodeada! ¡Estoy rodeada de muchas chicas! ¡No! ¡No me acosen! porque yo soy también mujer, vamos, aléjense de mí, muy bien, desaparecieron, jajaja muy bien, pasamos al primer nivel muy bien, muy bien ah, no, no pensé que había pasado del primer nivel, pero no, ¿verdad? pues falta poco, debe faltar poco, creo así que bueno cuando yo agarro los pollos y los lingotes de oro y todo eso, creo no estoy segura, pero aumenta la barra de vidas mía mirá, un anillo completado nivel perfecto perfecto bien, ahora vamos a jugar con Roxanne porque es un personaje femenino y ya jugamos con uno masculino ok, hay que jugar con un personaje femenino bien, comenzamos con Roxanne lo que vi de Roxanne es que ella tiene el poder más o menos bien pero el poder especial bastante alto y eso es bueno claro, pero me mataron game over que innoble vamos a intentarlo de nuevo de nuevo de nuevo oh dice jajaja vamos a intentarlo de nuevo y después en otro video con los otros dos ok ok level start comenzamos comenzamos ok estoy tratando de ver con la coma con la coma te bloqueas y con el puño pegás uy, estoy rodeada y con el shift y al mismo tiempo el punto hago el poder especial y esta tiene el poder especial fuerte así que lo voy a utilizar bastante ahí quiere venir Scott ayudarme y lo tengo ahí latente ok solamente con el botón de start lo hago funcionar Scott me quitaron bastantes vidas acá así que tengo que resistir creo que cuando uso el ataque especial consumo uno de esos rayitos que están allá arriba los rayos basta aléjate de mí no me acosen eso es bullying se llama bullying y tú conejo de pascua en vez de regalarme huevos quieres golpearme en la cabeza con el mazo y eso se llama bullying muy bien bueno la música es lenta en esta ocasión no es rítmica ay ya pero ahí voy a ayudarme con este porque si no y tú gordita mira en este juego todo es al revés Freddy es musculoso y chica es pues rellenita rellenita y no tienen casi resistencia bueno no hay que olvidar que son robots deberían aguantar más ah bueno como yo también soy un robot somos todos robots en este juego ahí lo agarro ahí tengo uno disponible ay mamá bueno no puedo ayudar con Scott este micrófono se me cae pronto voy a tener que comprarme uno vamos ya voy Scott ya te voy a agarrar ya te voy a agarrar bebé es como cuando los bebés vienen y le piden un paso a su mami fuerte suelito extienden su manito ay no no me ven con el mazo fuera es buena eh el poder de esta especial es muy fuerte la recomiendo es mejor que el poder de Freddy y el poder del lagarto ese era un lagarto no sé go bien ahí viene el robot este robot debería tener más resistencia pero voy a hacer que Scott le golpee y le quite bastante energía por un momento mientras yo me ocupo de los fáciles ahí viene un Foxy con su garpio mira ese oro quiere agarrarlo 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 muy bien perfecto ya no tengo más la ayuda de Scott y todavía tiene vida bastante el robot muy bien vamos a darle a ese robot todavía aguanta más yo creo que este es el monstruo final de este nivel si no, no tiene sentido vete bien es entretenido el juego no no se puede decir que no pero es muy simple un poco simplón bien nivel completado bueno para hacer la primera vez no está mal amigos así que creo que vamos a dejar hasta acá amigos si les gustó podemos después jugar con Monty con Chica en otros niveles ok pero parece que Chica es muy débil de poder no me gusta Chica para esto el golpe especial es bueno pero no es bueno jugar con Chica realmente tiene muy poco poder de golpe hasta luego